un estanque donde van los peces, un decantador, un biofiltro, el componente hidropónico y lo que ellos llaman acá acumulador sería la parte donde retorna el agua de la parte vegetal que luego de ahí una bomba la distribuye nuevamente a los peces y así se completa el ciclo continuo. Para que todo esto funcione como tendría que funcionar tenemos que tener un balance entre peces, cantidad de peces, bacterias y cantidad de vegetales. Una vez obtenido o ciclado el sistema, que puede durar de un mes a dos o tres meses según lo que agreguemos cuando iniciamos el sistema acuapónico, se madura el biofiltro, quiere decir que comienzan a crecer las bacterias donde tienen que crecer y ahí se empieza a transformar todo lo que es el amoníaco total, etcétera, a componente nitrogenado. La siguiente, por favor.